Vamos a tener que suspender esta audiencia, digamos que este juzgado sea sobrecargado Cuando todos esperaban que hoy se decida la prisión preventiva contra Jennifer Paredes y José Menil Medina Con sospechosa tardanza de dos horas y media El juez Johnny Gómez le dijo a todos los peruanos que tendremos que esperar dos días más hasta el domingo 28 Vamos a tener que suspender esta audiencia para señalar una fecha para este domingo 28 de agosto a las 4 de la tarde Incidencias, digamos que este juzgado sea sobrecargado Gómez Balboa no será Rocky pero mandó a dormir el caso por 48 horas más Dice tener mucha chamba, situación que desencajó hasta el propio fiscal Este ministerio público expresa su preocupación, comprende el estado de recarga laboral de su mismísimo despacho Señor magistrado, sin embargo consideramos que ya debíamos tener una resolución En cuanto ya todos los elementos de convicción habían sido debatidos y puestos a su conocimiento Señor magistrado Pero si el fiscal adjunto expresó su sorpresa y hasta molestia Los abogados de la cuñada del presidente y del alcalde de Anguilla no podían ocultar su grata sorpresa Incluso quisieron aprovechar lo que para ellos era una buena noticia Intentando embarrar a un desencajado fiscal Esta defensa considera que atendiendo a que se está tratando de un derecho fundamental en dilucidar Estoy conforme con lo que usted está en este momento gozando, señor magistrado El fiscal dejó entrever, insinuó sospechosamente, que por qué usted demoraba más de dos horas en emitir su resolución ¿Tan difícil es la decisión para que el juez, aparte de Tardón, se tome dos días más para decidir la prisión preventiva? Este juzgado se ha sobrecargado Este juzgado se ha sobrecargado En el caso de José Denil Medina Guerrero, durante la audiencia de pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra El fiscal explicó que el alcalde de Anguilla ha cometido los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos Quizá por eso, sabiéndose acorralado, es que se puso saltón cuando le tocó intervenir La verdad que yo no sabía que el tercer distrito más pobre del Perú tenía tanto poder en este gobierno, ni mucho menos mi persona La prisión preventiva contra Denil es necesaria según el fiscal, porque durante las diligencias se puede identificar que tiene varias propiedades que no garantizan arraigo domiciliario Además hay un elemento clave más que revelaría su intento de obstruir las investigaciones Y esa es una imagen pegada que no es mi firma Yo nunca he estado en Cajamarca, Anguilla, y nunca he participado de este procedimiento de selección Esta joven es Nathalie Niviana Alcántara, quien figura como presidenta del comité de selección de la obra en Anguilla Contó a la fiscalía que en una reunión de julio de este año, Denil Medina le ofreció 50 mil soles para que firme recién ahora el acta con el cual se dio la buena prueba a la empresa de Hugo Espino el año pasado Pues en el acta original falsificaron su firma En el caso de Jennifer Paredes, fiscalía cree que el más claro ejemplo de obstrucción a la justicia se dio desde Palacio de Gobierno cuando retrasaron el ingreso de la policía a la residencia presidencial Eso sumado a que sospechosamente se borraron imágenes de hasta tres cámaras de seguridad que habrían probado que Jennifer sí estuvo ahí el día de las detenciones La tesis fiscal apunta a Jennifer Paredes como la lobista encargada de coordinar y contactar a diferentes alcaldes para negociar obras a las que le aseguraba el presupuesto estatal Con la condición de que luego sean direccionadas a empresas como la de Hugo, Johnny, Espino, Lucana Jennifer y Daniel respiran aliviados por ahora Su prisión preventiva recién se les irá este domingo Tienen dos días más antes de conocer si seguirán su proceso en libertad o tras las rejas Música 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 Música